Como parte del programa Manos Creativas, en colaboración con el Centro Estatal de Prevención del Delito y el respaldo de la Secretaría de Economía en Zacatecas, fueron inaugurados sobre la Universidad de la Veracruz los cursos MX Aprende y Emprende, encaminados principalmente a la alfabetización empresarial y de oficios. El tener la oportunidad de contar con herramientas para saber cómo administran el gasto en el hogar. No va a haber nunca dinero que alcance para satisfacer los gustos y las necesidades que tenemos en casa, pero de que las mujeres tienen la oportunidad, si así lo desean, de apoyar y fortalecer la economía en el hogar, aquellas que están casadas, por supuesto, pero más quienes tienen la responsabilidad de ser madres jefas de familia. Y en eso, si más muestras quieren, de que el presidente Peña Nieto le reconoce a la mujer que es cumplida particularmente en el tema del financiamiento, ahí está el tema de la Financiera Nacional de Desarrollo, donde en los créditos de hasta 238 mil pesos, a las mujeres les dan una tasa de descuento del 0.5% en comparación con los créditos de los hombres. Los hombres tienen que pagar 7%, las mujeres el 6.5%. Y esto tiene que ver, porque está demostrado que justamente las mujeres son mejores pagadoras que los hombres y no es coincidencia lo que nos decía Cintia, que las mujeres sean las mayores beneficiarias de los microcréditos. Al rato vamos a tener que pedir igualdad de género los hombres, pero en estricto sentido, lo que yo quiero decirles, desde la Secretaría de Economía estamos muy interesados en que los proyectos que ustedes acaban de aprender continúen. No hay una mejor herramienta en esta vida para ser exitosos que tener dos valores en mente siempre, la constancia y la disciplina. Si ustedes aderezan todo lo que hagan en la vida con estos dos elementos, créanme que les va a ir más que bien. Para B15 Noticias, Julio César Lara.